Durante el fin de semana se ha cumplido en el sector de la rampa y del paseo del río campaña de sensibilización para el respeto a la veda del bagre fijada para el mes de mayo próximo. Estamos promoviendo una campaña pedagógica en pro de la conservación del recurso bagre, porque ya iniciamos la veda del primero al 30 de mayo se va a estar este recurso vedado. Los organizadores de esta jornada de cultura ciudadana se han mostrado satisfechos por la respuesta positiva de la gente a su invitación. Para que nos ayuden a preservar este recurso ya que las estadísticas nos muestran que ha ido disminución todo este tiempo y debemos empezar a obtener un mejor recurso para precisamente poder brindar un alimento sano y en buenas condiciones a los pescadores y al consumidor, comerciantes y a todo el público. El grupo de teatro Las Tablas del maestro William Egea ha sido el encargado de adelantar la muestra cultural.